Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas. Bueno, pues esto, como ya sabéis, es un vídeo de la revista Acción, que es una revista mensual que podéis encontrar en el kiosco, en papel, y que también viene con un contenido de noticias, reportajes, entrevistas, críticas, opiniones, estrenos, etc. Tanto en cine como en televisión. Podéis conseguirla en el kiosco, como os he dicho, pero también podéis conseguirla pidiéndola a la dirección que os van a poner aquí en el vídeo. Y vamos a hablar de Godzilla y Kong. La última película de enfrentamiento de criaturas gigantes. Que, de alguna manera, pues tienen ese, digamos, ese encuentro, ese nuevo encuentro a bofetadas, que resulta muy entretenido. Muy entretenido. Para mí, mejor que la película anterior, de Godzilla y Kong. En un empate, aunque es, si se quiere, más película, la película de Kong, la isla de la calavera. Pero digamos que yo diría que es un empate en cuanto a nivel de entretenimiento. Porque aquí hay aventura completa. Además, muy bien articulada en tres, con tres caminos. El camino que siguen los humanos, el viaje que hacen los humanos. El viaje que hace Kong en la Tierra Hueca. Y el viaje que hace Godzilla. Esto va a ser una crítica con spoilers, pero todavía no voy a hacer spoiler. Y esto de que haya tres caminos no me parece que sea un spoiler. Es simplemente una articulación del andamiaje argumental que tiene la película. Para explicar un poco por qué tiene ese buen ritmo. Porque se van alternando estos tres caminos, estos tres viajes. Y eso hace que sea mucho más dinámico. Y realmente no hay tiempo para aburrirse en la película. Es una película, como digo, muy entretenida. Y que además es fiel a lo que promete en los anuncios. A lo que prometen los trailers. A lo que prometen las fotos. Es decir, te da lo que se supone que has ido a buscar cuando vas a ver este tipo de película. Es coherente consigo misma. Y sabes perfectamente cuál es el territorio en el que tiene que desarrollarse. Aunque ahora hablaré de algo que no me cuadra tanto en ese sentido. Pero bueno. Entonces, por un lado tenemos, como digo, fidelidad. Fidelidad a lo que se promete. Que siempre es bueno. Después el producto puede ser de un tipo o de otro. Pero todos sabemos lo que el público va buscando cuando va a ver una película de Godzilla contra King Kong. La propia formulación es ya prácticamente una invitación a lo que es la película. La película es una gran onomatopeya. Me parece que está perfectamente descrita por esos gritos constantes que andan pegando los simios. O sea, los gorilas de la película. Entonces, en ese sentido, coherente consigo misma, sabiendo qué tipo de producto es. Sin renegar ni de su origen, ni de su naturaleza, ni de su identidad. Y me parece que eso es muy bueno. Porque esto es simple y llanamente cine de entretenimiento. Para pasar un rato entretenido. Que además está muy bien medido de ritmo, como digo, por ese andamiaje en tres viajes. Y que además tiene buen planteamiento desde el punto de vista de no pasarse de la raya en el metraje. Porque está en una hora 50 o 55, más o menos. Que es más o menos lo que puede dar de sí la historia. ¿Vale? Entonces, como digo, cuando vaya a hacer spoiler os avisaré. Todavía no estamos en territorio spoiler. ¿Qué me pasa a mí con la película? Pues a mí me pasa con la película que responde al tipo de producto que debe de ser. Y en ese sentido, y por eso le doy las tres estrellas. Porque me parece que es una película eficaz. Y también explicaré esto de las tres estrellas. A mí, por ejemplo, no me parecía que la de... Creo que es mejor, para que os hagáis una idea, de las que se han estrenado últimamente. Creo que es mejor película que... O por lo menos tiene mejor ritmo. Y como producto de entretenimiento, creo que es mejor producto de entretenimiento. Voy a decir mejor, peor película. Todos estos productos son iguales. Es decir, en el fondo van persiguiendo lo mismo. Y tampoco suelen renegar de su propia naturaleza. Pero para que os hagáis una idea. Si tuviera que hacer un ranking de películas. De todas estas sagas de Legendary de monstruos gigantes. Cogidos de ese cine japonés de Kaiju. Kaiju Eiga y todo esto. Yo diría que... Que esta película ocuparía el tercer lugar de la última saga de Godzilla. Seguiría siendo la mejor la primera, la de Godzilla. Seguida por La isla de la calavera. Y seguida por esta. Esta sería la tercera. Quiero decir que nos olvidamos de Godzilla, rey de los monstruos. Que quedaría por detrás. Y nos olvidamos... No nos olvidamos. Para mí Godzilla, rey de los monstruos sería la que se iría más atrás de todas. Y después estaría en un... Por delante de ella, pues estaría el primer encuentro de King Kong con Godzilla. En esta película ocurre, sin embargo, que creo que han desperdiciado una oportunidad. A ver, lo que han hecho ha sido ponerse más cerca. Situarse más cerca. De las propias películas de la saga de Godzilla. Japonesa ya en color. Las películas de los años... Lo haciendo Shiro Onde y demás. Las de los años... 60 más o menos. Y se han situado, digamos, en ese territorio. De homenaje a películas como Godzilla y Mothra, por ejemplo. Que tiene bastante que ver también con los argumentos de esta película y demás. En lugar de ir por un camino que hubiera sido muy interesante. Que yo creí que iban a tomar. Que me parecía muy interesante. Porque a mí una de las series que más me ha gustado. Como producto de evasión y entretenimiento. Y creo que lo mejor que se ha hecho... Y después de ver esta puedo volver a repetirlo. Lo mejor que se ha hecho en toda esta saga de monstruos. En el audiovisual reciente. De monstruos japoneses y tal. De origen japonés. Es la serie Monarch. Y la serie Monarch, que tiene otro tono. Que tiene mayor desarrollo de personajes. Porque claro, el problema que tiene este tipo de fórmula. Es que cuando yo estoy haciendo esa especie de ranking de películas. De, digamos, esta nueva jornada de películas de Godzilla. De Godzilla y de Kong y demás. Pues, como habéis visto, he puesto primero la primera de Godzilla. En segundo lugar he puesto la de Kong. La isla de la calavera. Y en tercer lugar pongo esta. Pero esta ya pertenecería a otra... A otra... A otra... ¿Cómo decirlo? Tampoco quiero decir a otra... A otra línea. A una línea más secundaria. ¿Por qué? Pues porque... ¿Qué meto en esa línea más secundaria? A ver... En esa línea más secundaria... Yo estoy metiendo las películas que son ya a calzón quitado de puro entretenimiento. Bofetadas arriba y abajo de los bichos. Efectos visuales para arriba y para abajo. Destrozo generalizado. Y encuentro de titanes. Sin desarrollo de personajes. Entonces, pensando en desarrollo de personajes... La reina de todo el desarrollo de personajes... De todo lo que se ha hecho en esta saga... Es la serie de televisión. La serie Monarch. Que es la que tiene un drama... Un desarrollo más amplio de personajes. Y la que está centrada en los personajes. Aparecen bichos. Pero lo central son los humanos. La que mejor desarrolla la parte humana. Después tenemos... La primera de Godzilla. Que también hacía eso. Y tenemos la de King Kong. La isla de la canadera. Que ya lo decía en menor medida... Que Monarch. Y en menor medida que Godzilla. Pero esta está en la banda... Pues eso de Godzilla. Rey de los monstruos. Del primer encuentro de Godzilla con King Kong. Es decir... Desarrollo de personajes humanos al mínimo. Convertidos poco más o menos en... Recursos casi obligados para la acción. Pero muy simplificados. Muy abocetados. Con conflictos muy sencillos. Y sin complicarse la vida. Bueno. Forma parte del estilo de la saga. Forma parte de... Eso pasaba en las películas japonesas. El desarrollo de personajes que van en las películas japonesas. Pues era muy limitado. Muy breve. Y muchas veces de cómic. Y muy ingenuo. Muy infantiloide en algunos casos. En los originales de Godzilla. Pero lo que sí que juega aquí... Una baza interesante es que se hubieran tirado por el camino de Monarch. Tenían mucho que contar. Además Monarch es una serie bastante oscura. Tenebrosa. Y bueno. Han elegido el otro camino. El camino de elegir ser más cercano. Más fieles. Estar más pegados a las producciones originales japonesas. De la larguísima saga de películas de Godzilla. Y así está la película. En cualquier caso ya digo que su juego de personajes humanos están digamos en clara función secundaria. Y en esta película más que en ninguna anterior. Porque los verdaderos protagonistas aquí son los monstruitos. Los titanes. Protagonistas y antagonistas. Son los titanes. Y en ese sentido la película es como he dicho lo que promete. Así que ahí no podríamos ponerle ninguna pega de sentirnos engañados. Ni mucho menos. No. Por eso le pongo tres estrellas. Porque me parece entretenidísima. Me parece muy recomendable para pasar un rato de vacaciones. Me parece por supuesto que hay que verla en cine. Y cuanto más grande mejor. Para que os hagáis una idea. Yo he visto la película en un pase de prensa. En una sala de prensa. Que siempre son salas con pantallas de tamaño menor de las del cine. Pero a pesar de eso tiene muy buen sonido esa sala. Y las butacas retumbaban. Que no os hagáis una idea. Y está retumbando continuamente. Porque están continuamente dándose leña. Entonces ni hay opción de aburrirse. Ni hay opción tal. Y lo que no pasa en esta película. Afortunadamente. Es lo que sí pasaba por ejemplo. En la segunda película de Megalodon. En Mectos. Donde realmente al final. Pues se hacía un poco. Como agotadora. Cansina aburrida. Porque realmente no tenía mayor desarrollo de personaje. Aquí hay unas líneas argumentales muy simples. Muy sencillas. Pero muy fieles. Con esa mitología que están formando de Kong, Godzilla y todo esto. Y explotan muy bien los recursos de aventura. De aventura. De civilización perdida. Que pueden tener en la tierra hueca. Y los paisajes también de la tierra hueca. Hasta el punto. De que en algunos momentos. Sobre todo en la parte de. Han sido muy hábiles. Porque yo creo que han sido muy inteligentes. Dándose cuenta de que. No es que Kong dé más juego que Godzilla. Eso no sería justo. Y para demostrarlo tenemos Godzilla Minus One. Estrenada no hace mucho. Y con premio Oscar a Mejoros Efectos Especiales. Que es una maravilla. A ver. Esta no está a la altura de Godzilla Minus One. También hay que decirlo. ¿Vale? Pero no está a la altura porque no pretende estarlo. Porque está jugando en otra liga. Está jugando a otra cosa distinta. Está practicando otro deporte. Pero sí que es cierto que. Digamos que las tramas de Godzilla son como más limitadas. ¿Vale? Godzilla llega a un lugar y lo destroza. Se encienden las púas esas y se monta un pollo. Ya está. En esencia. Busca al bicho y le sacude. Pero con King Kong. Creo que King Kong da más juego. Porque de hecho. Recuerdo que Godzilla. Es en el fondo un derivado de la afición que cogieron los japoneses. Por la primera película de King Kong. De los años. Entre otras cosas. Porque después tiene un tema budista y tal. Pero bueno. La afición que cogieron después de ver el King Kong. De los años 30. El King Kong estadounidense en blanco y negro. El original. En Japón. Y rápidamente. Quisieron. No sé si ya en el 38. Me parece que fue. En 1938. Ya hicieron. King Kong aparece en Edo. O sea. Su propia versión. Y de ahí. Surge todo este tema. De monstruos gigantes. De los estos. Que entre otras cosas. Pues está dando lugar. Por ejemplo. A esta serie. Que yo me estoy leyendo. Esta serie de manga. Kaiju 8. Que es una serie. Donde precisamente. Digamos. El monstruo gigante. Forma parte. Central. De la historia. O sea. Suena un grupo de. Fuerzas de defensa de Japón. En contra de una oleada. De bichos gigantes. Y demás. Está bastante bien. Está esta colección. Muy curiosa. Bueno. Pues que ha dado lugar. A toda una mitología. No solo en el cine. Sino en el cómic. Y demás. Y entonces nos vamos a encontrar. Con que. Kong. Que es el origen de Godzilla. De buena manera. Gojira. También es una especie. De acumula. De fusión. De gorila. Con. Con gigante. Y demás. Pero. Pero digamos que. King Kong. La parte que está en las tierras huecas. En la tierra hueca. Perdón. Kong Kong. En esta película. Pues funciona muy bien. Como. Homenaje. Guiño. Recordatorio. A las primeras aventuras. De King Kong. En el cine. La de los años 30. En Estados Unidos. E incluso. A los años 70. La que. La que. Digamos. Ha tenido también. Un subtexto. De clave de crisis del petróleo. Y todo esto. Entonces. Aquí han sabido. Toda la primera parte. Con un ataque que hay. De bichos. A King Kong. Y demás. Pues han sabido. Retomar esa idea. De Kong. En la isla de la calavera. Pero no en esta última isla. De la calavera. Sino en la original. También el Kong. De Peter Jackson. Este tipo de cosas. Y en ese sentido. Los bichos. Salen. Salen bastantes bichos. Pues están funcionando. Mucho mejor. En la parte Kong. En el sentido. De toda la historia. De Kong. Es la que está un poco más desarrollada. Digamos que el protagonista. Protagonista. Claro. De la película. En este caso. Es Kong. Kong. En plan Conan. Con un hacha. Pues eso. Buscando sus raíces. Por decirlo así. Entonces. En ese sentido. Han sido muy astutos. De desarrollar más la parte Kong. Que la parte Godzilla. Y Godzilla está ahí. Está bastante en la película. Con bastantes imágenes. Pues eso. Destrozando lugares. ¿No? Hasta el enfrentamiento final. Que es un poco la guinda del pastel. Por decirlo así. ¿No? Entonces. En ese sentido. Bien. Vamos a ir ya rápidamente. A territorio. Spoiler. 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 ¿Vale? Los pocos spoilers que voy a hacer. Porque no hace falta hacer mucho. Cuando hablamos de Godzilla. De Godzilla y Mothra. De la película original japonesa. Como referente para esta. Pues es simplemente porque sale Mothra. El otro monstruito. El de la. Esa especie de polilla gigante. Y porque todo el tema de los. De los Iwi. Me parece que se llaman. La tribu esta. Que de alguna manera. Interactúa con los. Con los titanes. Para proteger y demás. Con la niña. Esta protagonista. Está muy cogida de ahí. Está muy cogida. Todo este tema. De la civilización perdida. Y tal. Está muy cogida. De Godzilla contra Mothra. O etc. Y las otras películas. De monstruos japonesas. Claro. Evidentemente. Esto nos aparta. De todo el desarrollo. Dramático. Y de suspense. Y de intriga. Tan bien montado. En la serie Monarch. Y por eso decía yo. Que se habían apartado. Y que quizá habían perdido. Una oportunidad. De desarrollar más. Esa historia. Sobre todo. Tiene en cuenta. Como acabó. La serie Monarch. En cuanto a ese movimiento. De los árboles. Y tal. Que mostraba ese desenlace. Entonces. En ese sentido. Digamos que esta película. Tiene muy claro. Que va a ir por el camino. Va a seguir por el camino. De homenajear. Y de guiñar. Y de replicar. Lo que hicieron los japoneses. En la serie original. Pero con más efectos especiales. Más dinero y demás. Como digo. El desarrollo de personajes. Al mínimo. El conflicto que tiene. El personaje protagonista. Femenino. Es precisamente. Ese conflicto de la maternidad. Pero una maternidad. Entendida como una maternidad. De madre adoptiva. Que en un momento dado. Pues tiene que dejar. Que su hija. Encuentre su lugar. En el mundo. Y dejar que su hija. Elija. Su hija adoptiva. Elija. Donde encajar. El conflicto que tiene la niña. Es que no encaja. Pero va a encajar. Porque va a encontrar su hueco. En la aventura. Cuando llegan a esa civilización perdida. Y curiosamente. Es el mismo conflicto. No se han currado mucho el tema. Es decir. Es el mismo conflicto en paralelo con Kong. Es decir. Kong también está buscando a los suyos. La niña está buscando a los suyos. O de alguna manera. Tiene la necesidad de encontrar. A donde pertenece. Y el viaje que hacen Kong y la niña. Es bastante paralelo. Pero bastante sencillo. Bastante simple. Entonces. Tampoco se le pueden poner muchas más estrellas a la película. Porque argumentalmente es muy básica. Tremendamente básica. Y en desarrollo de personajes. Pues tiene lo justito. Lo mínimo. Para que estén casi como. Pues un poco puestos allí. Para que los bichos luzcan. Y está el típico. El típico contrapunto cómico y demás. Pero eso lo hace mucho mejor. Que Mectos. Que Megalodontos. Lo hace mucho mejor. Aunque trabaja muy cerca en una misma línea. Estamos hablando del mismo tipo de producto. Y por eso decía. Que me parecía esta mejor que la otra. Y que ocurre. Pues que al final. Cuando llega el gran enfrentamiento final. Es cuando estas cosas aflojan. Cuando este tipo de premisas. Y estos andamios argumentales. Muy básicos. Los aflojan. ¿Por qué? Pues porque con tan poco desarrollo de personajes y demás. Pues está muy bien. Muy bien planteado. Como secuencias de acción. Pero una cosa que han hecho muy bien. Es acortar el metraje. Porque realmente no había mucho más que contar. Esto es bastante sencillo. Entonces. Una vez narrado todo. Se llega al enfrentamiento final. Y se acaba lo que se daba. Y en ese sentido. Ese tema muy básico. Muy sencillo. Pues está servido con una cantidad de medios. Abrumadora. Que hace que te encuentres un espectáculo. Pues visualmente atractivo. Y muy entretenido. Pero que realmente. Desde un punto de vista argumental. Y de desarrollo de personajes. Tampoco puede hacer mucho más de lo que hace. Porque no está en su ADN. Hacer mucho más desarrollo de lo que hace. Es así cuando perece. En lo básico. Cuando termina. Cuando se va. Cuando llega la película. Llega su tercer acto. Totalmente previsible. Y donde lo que hacen los monstruos. Es darse de guantazos unos a otros. Y claro. Ahí es donde la película. Te das cuenta de las limitaciones que tiene. Pero es una limitación de la propia fórmula. ¿Qué hizo Monark? La serie Monark. Evadió todas esas limitaciones. Desarrollando más los personajes. Humanos. Y dejando los monstruos un poco en segundo término. Que también entiende. Cuando lo hagan aquí. Porque probablemente. Lo que la gente quiere. Es ver a King Kong con su hacha. King Kong con su brazo mecánico. La manera en la que le pone el brazo mecánico. Bueno. A ver si alguien va a discutir eso. Es que estamos en una película de King Kong. Contra Godzilla. Es que la propia formulación te lo está diciendo. No le puedes pedir más de lo que te está dando. Y en ese sentido creo que es una película coherente. Que es una película que cumple con lo que promete. Y es un buen entretenimiento. Y aquí lo voy a dejar. Así que nos vemos en otra. Tres estrellas. Y ahora ir a verla al cine. Porque de verdad que esto se disfruta mucho en el cine. Mucho mejor que en casa. En una pantallita pequeña. Y en tonterías de estas. ¿Vale? Venga. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción. Tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Y cuatro o tres. Gracias.